¡Suscríbete! 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 Mi opinión acerca de este tema, Metal Slug 5 es de los que más me gustan no solo por su jugabilidad, sino por su música, sus jefes, en si todo se veía atractivo que hasta siento que es sin duda el mejor Metal Slug de la historia, poniendo en segundo lugar a Metal Slug 3 y entre el puesto 1 de los tops, pero pues por varias razones nos dieron un juego que a muchos nos dejaron con muchas dudas. Todos sabemos que al final de la misión 1 baja una máscara y después salen 3 indígenas y ellos se espantan, le arroajan lanzas, se ríen y uno de ellos se la pone y le cae un raso ahí nos dieron una pequeña introducción de lo que pasaría o de quien sería el antagonista de la historia. De aquí va todo bien no lo vemos hasta la misión 3 cuando entramos y cuando estamos a punto de enfrentarnos al jefe de la misión 3. Y aquí en la misión final aparece la torre en donde se supone nos enfrentaríamos a Tolemaios, nos damos de madrazos, nos madreamos a la torre Mamut y cuando lo matamos sale esto. A ver a ver que paso. Nos dieron a este jefe final que de igual forma está padre, y no es por nada uno de los jefes finales más difíciles de la saga, pero la duda o la incógnita es, donde está el Tolemaios, de seguro que se fue a comprar cigarros, o algo así, pero pues hay gente que no sabrá el por qué. No apareció este jefe y una de las razones por las que no lo incluyeron al menos a mi opinión, es por intentar sacar el juego rápidamente, pero igual puede haber otro que es por la falta de tiempo, vamos a hacer una teoría de estas razones. Bien mi primera teoría es de que como ellos tenían algo de competencia, y pues para poder vender pues lo sacaron así, pero viéndolo así, si fuese un juego sacado de forma apresurada pues tendría varios errores, y pues ahí la historia hubiera cambiado y sería de los menos populares. Por lo que ya lo pensé y pues tomaría como esta teoría como algo absurdo, pero ahora nos vamos a la segunda teoría, y la veo como más lógica y es la falta de tiempo, en ese entonces SNK Playmore sabemos que es una empresa de las grandes, y estas empresas pues en si tienen unos protocolos que deben de seguir. Y pues ella tiene a su distribuidora y tienen una fecha específica para poder lanzar el juego, el chiste es que como les quedaba poco tiempo para lanzar el juego pues dijeron pues a la verga, ya no nos queda tiempo no le vamos a poner estas cosas, y pues gracias a esto nos dieron el juego que tenemos hoy en día. Otro ejemplo de esto es con Call of Duty que tiene a sus desarrolladoras a Infinity Ward, Treyarch entre otros, y pues ellos tienen que hacer juegos anuales, y deben de tener el juego a la fecha que les indicó la distribuidora. Es más que nada por la falta de tiempo que les dieron, que a diferencia de un desarrollador indie, pues el tiene el tiempo necesario para poder terminar el juego con mucha tranquilidad. Bueno al menos eso pienso de como trabaja un desarrollador indie y espero no equivocarme ya que pues a mi me gustaría hacerlo, pero me falta mucho por hacerlo, pero en si podemos deducir que la razón por la que Metal Slug 5 se sintió incompleto es por la falta de tiempo de crearlo, y si hubieran tenido el tiempo suficiente, créanme que sería el mejor Metal Slug de la historia. Si tienes una teoría acerca de esto puedes dejarlo en la caja de comentarios, y pues en si no solo a Tolemaios dejaron sino que varios items no están, hay áreas ocultas que se iban a usar, en la pantalla les pondré unos ejemplos de lo que iba a tener, y pues ya para concluir con esto pues en si que es lo que debió haber pasado con la historia, pues en si desde la primera misión hasta la segunda fase de la misión final del juego está bien, no tiene como que algo raro, pero en la tercera fase es donde nos enfrentaríamos a la Tortuga de Hierro, y cuando lo derrotábamos, entraríamos en ella y adentro nos enfrentaríamos a enemigos y al Blackhound y luego a la Torre Mammoth, más tarde a Tolemaios y cuando derrotamos a Tolemaios, ahí es donde debió aparecer Saiter, pero en la versión que nos dieron en la tercera fase solo, derrotamos a unos soldados y cuando los matamos, nos pasamos a la cuarta fase y pues en si lo que pasó en el juego que nos dieron. Hay videos en donde está un fangame de Metal Slug 5 que se llama Metal Slug 5 Elite, y ese juego nos muestra como debió ser Metal Slug 5 con las cosas que no se usaron en el juego, ese obviamente me lo voy a buscar y descargar para ver como es el juego, así que lo verán más adelante, así es que de lo que podemos aprender de esto es de que si tienen un proyecto o algo con una fecha establecida y eso lo vemos en las empresas, en las escuelas, en donde se les ocurra, que no pierdan el tiempo y si lo hacen justo el día que se los pidieron, pero igual con unas pequeñas pausas para descansar pueden hacer un proyecto bien hecho, y si son de los que hacen los trabajos, pero de una forma desesperada y lo haces de mala gana, pues puede que tu proyecto fracase, sino que puede pasar cosas pues algo malas, pero es mejor que lo hagan antes de tiempo, y pues bueno eso ha sido todo por este video, si les agrado pues ya saben que pecs, si tienes una opinión acerca de esto déjalo en la caja de comentarios, siempre y cuando sea con respeto, si me equivoqué en algo pues háganmelo saber, y sin más que decir nos veremos hasta la próxima y aquí les dejo lo que queda del gameplay. ¡Muerto! Dron águila conectado UAB enemigo encima Apuntando al UAB enemigo UAB eliminado Tranquilo Firebrake Alambre de púas eliminado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Casi se acaba el tiempo! ¡Presionen! ¡Disruptor activado! ¡Acabamos! Black Ops al punto de control más cercano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!